Cordial saludo a todos. Como ustedes saben, cada 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua. Bueno, quiero hacer una reflexión, leer algo de la página de las Naciones Unidas sobre el tema y invitarlos a reflexionar sobre lo que realmente se debe hacer para solucionar el problema del consumo de agua. En la página de las Naciones Unidas hay una propuesta de acelerar el cambio, dado pues que el agua afecta la salud, el hambre, la igualdad de género, el trabajo, la educación, la industria, los desastres naturales, la falta de paz. El agua afecta a todos, nos afecta a todos, pero parece que a la gente no le importara. Simplemente uno ve el Día Mundial del Agua, grandes anuncios de grandes compañías sobre el agua, recomendaciones sobre el agua, pero eso se vuelve casi que puro bla, 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 porque en realidad no tenemos la adecuada gerencia del ciclo del agua. Quiero leerles unas cifras interesantes e impactantes que dice en la página de las Naciones Unidas. ¿Sabías que 1.4 millones de personas mueren anualmente y 74 millones de personas verán acortada su vida a causa de las enfermedades relacionadas con el agua, el saneamiento y la higiene deficientes? A hoy, uno de cada cuatro personas, 2.000 millones de personas en todo el mundo carecen de agua potable segura, carecen de agua potable segura. Casi la mitad de la población mundial, 3.600 millones de personas, carecen de un saneamiento seguro. Y a nivel mundial, el 44% de las aguas residuales domésticas no se tratan de forma segura. En los últimos días he tenido la oportunidad de visitar la ciudad de Villavicencio y esas regiones de San Martín, Granada. Y uno se queda aterrado que una ciudad tan grande, con tantas fuentes de agua, por la naturaleza, por el tema de la cuenca del Orinoco, por las serranías, por los páramos. Y no tienen agua potable, en Villavicencio no hay agua potable. Se ha invitado y en el 2015 se estableció como Objetivo de Desarrollo Sostenible el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6, Agua Limpia y Saneamiento. Objetivo garantizar la disponibilidad de agua y la gestión sostenible y el saneamiento para todos. Pero esto no ha avanzado, no avanza. Ciudades inmensas, grandísimas, que tienen deficiencia de agua potable, no llega a la agua potable domiciliaria. Carencia del tratamiento de las aguas residuales. Carencias en la recolección y disposición de los residuos sólidos. Impactante. Precisamente las Naciones Unidas, dice, acelerar el cambio y no tanta publicidad y tanto cliché de las empresas con respecto al agua, sino acciones concretas para gerenciar el agua, garantizar el agua potable y el saneamiento para todos. Cordial saludo, los invito a suscribirse a mi canal. Muchas gracias. Gracias.